Muy buenos días, tardes, noches, jóvenes de estudiantes. Lo que nos trae ahora en nuevo video es hablar de la química orgánica y sus compuestos oxigenados. Entonces, antes de hablar del tema, primero debemos encontrarlos con los dos términos claves, función química y grupo funcional. Vamos a esto, ¿qué es un grupo funcional? Es un átomo o grupo de átomos unidos de manera característica y que determinan preferentemente las prioridades del compuesto que están presentes. En español no entendí nada, pero si les quieren mi palabra más rápida, un grupo funcional es la representación de una función química. Ejemplo, si hablamos del grupo alcohol, R o H. Si hablamos de la función aldeído, R, C, H, O. Si hablamos de la función cetona, R, C, O. Entonces es la representación de una función química. ¿Qué es una función química? En cada grupo, pues cada grupo de compuestos con propiedades y comportamientos químicos característicos. Cada función se caracteriza por poseer un conjunto de uno o varios átomos al que se denomina grupo. Ejemplo, función alcohol, función aldeído, función éster, función cetona. Aquí en la gráfica tenemos algunos ejemplos de lo que llamaríamos funciones químicas y acá como grupos funcionales. Porque la R, la R significa un radical alquílico, o sea una cana de carbonos que simplemente usted lo coloca, un grupo funcional y lo convierte en una función química. Ejemplo, si al metano reemplazáramos un hidrógeno, CH4, ponemos CH3 y más de lo H, estábamos hablando de un metanol. Si hablamos del mismo metano, sustituyéndole al metano un hidrógeno, el CH4 y por dos hidrógenos el oxígeno, tendríamos un metanal y así sustantivamente. En la siguiente gráfica mostramos que los grupos funcionales de funciones químicas tienen dos principales características, aquellos que están con oxígeno y otros que están con nitrógeno. Si hablamos de oxígeno, tenemos en orden alcoholes, fenoles, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres. En cambio, si hablamos de compuestos nitrogenados, aminas, amidas, nitrilos, isonitrilos y lo que llamaríamos hidracinas. Primera función química, la función alcohol. Se representa con un subgrupo funcional ROH o si hablamos de cadenas cerradas o ciclos con CH2OH. ¿Cómo se obtienen los alcoholes? Por sustitución de un hidrógeno, sí, por un OH. ¿Cómo se los nombra? Hablamos tradicionalmente, terminan en ol, ejemplo, de metano a metanol, o en el caso de la UPAC, alcohol hílico. Si hablamos del metano, sería alcohol metílico. ¿Cómo se viene el porcentaje de alcohol en grados Gay-Lussac? Ya se recordarán, Joseph-Louis Gay-Lussac, de las leyes de los gases. ¿Cómo se clasifican en alcoholes primarios, secundarios y terciarios? Resumiendo, los alcoholes se representan con su grupo funcional ROH o ARCH2 para los que son cadenas cerradas. Aquí tenemos una cadena en 3D en donde el puntito rojo representaría el enlace OH. También sirven para hacer el famoso gel antibacterial con la enfermedad que estamos pasando por este virus. Clasificación, monoles, cuando hay solo una sustitución de un OH. Glicoles y gendioles, cuando hay dos sustituciones. Hablamos de glicoles cuando los OH vienen en carbonos diferentes. Y gendioles cuando el OH sustituye en el mismo carbono. Gliceroles, y hablamos de trisustituidos. Y aromáticos, si hablamos con cadenas cerradas. Por mencionar algunos alcoholes de cadena abierta, tenemos al metanol o alcohol metílico. Su característica, disolvente de grasas, aceites colorantes, se obtiene por destilación de madera. También es anticongelante, significa que esto ayuda a evitar que alguna maquinaria, puede ser para frigoríficos, se recaliente. Disolvente de lacas, gomas, elaboración de plástico, su ingestión produce ceguera, así que no lo recomiendo. Lo que nosotros llamamos vulgarmente las puntas de la destilación, es lo que también se conoce como alcohol metílico. Etanol, alcohol etílico, se tiene la fermentación de azúcar. Ahí obtenemos, depende, debidas alcohólicas. Hablamos de la papa, el vodka, si hablamos de frutas, el famoso vino, de la manzana, la sidra, de la yuca, como lo mencionamos, de la papa, la yuca, el vodka. Del mezcal, el mezcal obtenemos de la penca negra. Dioles, glicoles, siguen dioles. Los glicoles, como mencionamos, sustituciones dobles, pero en distintos carbonos. Ejemplo, le tiene el glicol, anticongelante y disolvente, precursor del ácido oxálico. Este ácido oxálico, si se forma en los riñones, nos puede provocar cálculos renales. Los glicoles, en el mismo carbono. Si hablamos de trisubstituidos, los gliceroles o trioles. En el caso tenemos el ejemplo, la glicerina, glicerol o propanotriol. Los tres nombres dan lo mismo. Esta es la unidad básica de los ácidos grasos. Es un líquido incoloro, inodoro, utilizado en todo lo que es farmacéptica, cosmética. Si se uniera a un grupo NO2, tendríamos la nitroglicerina. Si hablamos de tioles o tioalcohólico, la diferencia está en que cuando cambiamos el oxígeno por el azufre. Y también se llaman mercaptanos. Reacciones más frecuentes. Si el etanol combinamos con un metal halógeno como el sodio, obtenemos el etóxido de sodio y liberación de gas hidrógeno. Si hablamos para formar ésteres, al metanol, recuerden un carbono y un OH, metanol, y le combinamos con ácido acético, conocido como vinagre, formamos un acetato de metilo con liberación de agua. En reacciones de sustitución con halógeno, utilizamos una bromación, formamos un alcano, el bromopropano. Con eliminación, utilizamos un agente deshidratante como el ácido sulfúrico concentrado. Este ácido lo que va a formar al deshidratar el alcohol para formar un alqueno, el propeno. Reacciones de oxidación con oxígeno, donde el propanol se convertiría en propanona, conocido también como la acetona. Continuamos. Como dibujar un alcohol, tenemos la variación en cadena abierta, o si desean, en fórmulas 2D, recuerden siempre, colocar al final el OH, después de cada, al final de la cadena, o durante, se grafica, por colocarle en la mitad, el OH, formando alcoholes secundarios, terciarios. Lo que nos caracteriza más en esto, son la presencia de OH, para decir, grupo funcional, ROH, función química, alcohol. Muchas gracias, eso es todo.